Solo me queda el recuerdo de aquel amor que yo perdí Y cada vez que pienso en ella, mejor quisiera por él He perdido un ángel, he perdido mi amor ¿Quién será el dueño de ese amor que te di? He perdido un ángel, he perdido mi amor Ya no podré vivir sin tu corazón He perdido un ángel, he perdido mi amor ¿Quién será el dueño de ese amor que te di? He perdido un ángel, he perdido mi amor Ya no podré vivir sin tu corazón Ya no podré vivir sin tu corazón Ya no podré vivir sin tu corazón